Después de un mes de uso de Freeform, he encontrado un montón de cosas por ahí, perdidas, escondidas o alguna forma de trabajar bastante interesante que quiero compartir contigo. Y esto añadido a las preguntas, dudas que habéis formulado, pues creo que era obligado a hacer este segundo vídeo de tips y trucos. Tengo que reconocer que en este mes y pico de uso como docente le he dado una utilidad brutal, muchísimo más de la que imaginaba y desde luego el programa es más infinito de lo que en un principio me imaginaba. Comenzamos. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es activar el imán para alinear los diferentes objetos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por defecto, la aplicación Freeform aparece o viene con el imán desactivado. ¿Qué es esto? Fíjate, si nos vamos a los ajustes del iPad, exactamente igual en la versión para iPhone o para Mac. En esta sección central de la aplicación Freeform tenemos guías centrales, guías de borde y guías de espaciado que nosotros activaremos para lograr lo siguiente. Cuando tenemos dos objetos como los que veis ahora mismo en la pantalla, este y este, por defecto pues los podemos colocar en cualquier punto. Pero al activar estas guías resultan súper útiles para tener los objetos alineados en vertical, en horizontal, tenerlos centrados como puedes ver con este símbolo o ponerlos exactamente del mismo tamaño como te va a indicar la propia aplicación. Ahí los tenemos. Y a la hora de duplicar algún elemento pues siempre los podremos centrar o incluso distribuir equitativamente como puedes ver con estas flechas en horizontal. Nos vamos a la segunda opción y es magia copiando. Ace, un momento que digo yo que si te está interesando alguna de las cosas que estamos comentando pues no lo dudes, dale a like y suscríbete. Te leo en comentarios. Bueno, no seamos exagerados pero sí es cierto que con el siguiente tip pues te va a resultar mucho más cómodo copiar. Vamos allá. Cuando nosotros en iPad tenemos un elemento seleccionado que queremos copiar, podemos hacerlo bien a través de la tecla más como acabas de comprobar o bien incluso más cómodo, resulta más fluido, más útil, pincharlo y con la tecla opción activada arrastramos. Y fíjate que así lo bueno es que, por ejemplo, pues podremos estar haciendo nuevos elementos, colocándolos de forma totalmente equitativa, alineado, bueno, en fin, pues de una manera mucho más cómoda. Tres, nos vamos a las líneas de conexión. Verás, nosotros podemos unir varios elementos para poder hacer un diagrama, un mapa mental, un mind map, ¿no? Pero tenemos un elemento que resulta súper útil que son las líneas de conexión, que lo que nos va a permitir es hacer que estos elementos estén permanentemente unidos por esta línea. ¿Esto cómo se consigue? Pues verás, añadimos un elemento nuevo como puede ser este, creamos otro elemento y creamos una línea de conexión que es este elemento que tenemos aquí. Repito por si no lo has visto, desplegamos y en la opción básica de las formas, este que tenemos arriba a la derecha. Pinchamos y fíjate, cuando nosotros colocamos el extremo de esta línea automáticamente hace imán sobre el elemento y esta otra, check, y aquí nos lo encontramos. Y esta línea la podremos mover como queramos, que siempre permanecerá uniendo a los elementos y exactamente lo mismo ocurre con, perdón, los diferentes elementos si nosotros los movemos de sitio. También hay decirte que esta línea puede adoptar diferentes formas. Si nosotros pinchamos aquí, fíjate que la convertimos en una línea totalmente recta o una unión sin ningún tipo de arista o curva. Además podemos, por supuesto, cambiar el inicio y el final con una flecha, como puedes estar viendo, a ver que nos saquemos aquí para que lo veamos de una forma más clara, ¿vale? O a través de otros elementos. Final puede ser, por ejemplo, un punto, el inicio y el final. Más bien sería exactamente al contrario. Y lo mismo con respecto al trazo de la recta o incluso al propio estilo que empleemos. Lo vamos a ver de una forma mucho más clara si aumentamos el grosor. Fíjate que ahora esta recta tiene un trazo de mano alzada. Desde luego, la opción es muy interesante. Y siempre podremos cambiar este trazo pulsando sobre este punto verde que ves en pantalla. Seguimos. Cuatro. Incluir cosas, desde luego, añadir cosas, elementos al Freeform, como puede ser un GIF, música, notas de voz, es realmente sencillo. En los tres dispositivos, en Mac, en iPhone o en iPad. Fíjate que es tan simple como arrastrar. Por ejemplo, nos vamos a la última, notas de voz. Abrimos la aplicación en paralelo y cualquiera de estos elementos podemos coger y arrastrarlo. Fíjate que aparece el simbolito más y a partir de ese momento, aquí lo tenemos, tenemos la prueba de ese audio con mi lamentable voz. Pero lo mismo ocurre con la aplicación de música. Verás, ponemos Freeform en pantalla a la izquierda, abrimos la aplicación música y, por ejemplo, esta misma canción de Peter Benz, que a mí me encanta, la arrastramos a la izquierda y cuando pinchemos en ella, se nos estará abriendo la aplicación de Apple Music para poder escuchar esta canción. Lo mismo, por ejemplo, con un GIF que tengamos descargado, con una imagen o cualquier otro elemento. Simplemente se consigue arrastrándolo. Vamos a rotar. Todos sabemos que rotar elementos en iPad o en iPhone es realmente sencillo. Yo cojo esta sudadera y con dos dedos, como puedes ver ahora mismo en pantalla, es muy fácil de rotar. Pero en Mac nos encontramos que en esta esquina no tenemos esa opción. ¿Cómo debemos de hacerlo? Fíjate, nos vamos a la pantalla de Mac. Pulsamos la tecla Command mientras clicamos en una de las esquinas y listo. Y volvemos a la pantalla del iPad con las máscaras. A mí esto me parece muy interesante y el punto 7 añadimos lo mismo con iconos. Podemos hacer exactamente lo mismo con iconos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es esto de las máscaras? Pues lo primero de todo, vamos a combinarlas. En primer lugar, pinchamos dos máscaras y vemos que la primera de las opciones que se nos despliega es poder agrupar estas máscaras, alinearlas, etc. Y abajo de todo, si te fijas, pone combinar figuras, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. ¿En qué consiste esto de combinar figuras? Pues tienes cuatro opciones. La primera, unir las dos figuras. La segunda, lo que hace es cortar de la manera en que ves. Es decir, solo queda presente la intersección entre ambas figuras. La tercera, que podemos ver, es recortar la figura de abajo en función de lo que tenemos encima. Ahí lo tienes. Es muy sencillo interpretar los iconos. La parte que queda en negro es la que quedaría presente y la parte que queda en blanco es la que se recortaría. Vamos a la última opción y se recorta la intersección entre ambas figuras. Esto es muy interesante, por ejemplo, para hacer, para recortar una imagen y darle la forma que tú quieras. Fíjate. Yo he insertado esta imagen, pero la quiero poner recortada con una forma, por ejemplo, de tarta de cumpleaños. Aquí tengo la tarta de cumpleaños encima de la imagen. La voy a poner de forma que sea un poquito más pequeña que la imagen. Aquí lo tenemos y podemos hacer que la imagen quede recortada con la forma de la tarta de cumpleaños. Nos vamos a estas opciones. Nos vamos a las opciones con el desplegable de los tres puntos y dice justo aquí en medio, enmascarar con figura. Fíjate lo que conseguimos. Aquí lo tenemos. Nos dice hasta qué punto queremos lograr la máscara y nos permite reajustar el tamaño. Previsualizarlo, le damos a OK y aquí tenemos la tarta con el fondo como imagen. Y exactamente lo mismo podemos hacer con iconos, como podrás imaginar después de lo que acabamos de ver. Es decir, estamos, por ejemplo, en estos objetos. Nosotros queremos insertar un sombrero al que le queremos hacer un dibujo en medio, por ejemplo, el de esta corona maravillosa. Esta corona la vamos a poner en otro color para distinguirlo. La ponemos más pequeña a modo dibujo dentro del sombrero y combinando capas de la forma que hicimos. No lo vamos a hacer ya con todas. Como puedes comprobar, esto recorta, por ejemplo, la forma de la corona dentro del sombrero y nos queda el sombrero con la corona recortada. En este punto octavo vamos a centrar la atención sobre algo que me habéis preguntado y es cómo se seleccionan varios objetos con iPhone o con iPad. Ya sabemos que en Mac es tan sencillo como arrastrar el ratón, pero aquí cómo se hace? Pues fíjate, es tan sencillo como mantener el dedo pulsando el elemento que queremos y con otro dedo ir añadiendo elementos que tenemos en pantalla. Están de moda y también habéis preguntado si se pueden usar emojis. Claro, por supuesto, con el propio teclado de iPad en la opción de emojis, con el teclado del Mac o con un iPhone. Y, por supuesto, se pueden cambiar de tamaño tanto arrastrando de esta forma tan sencilla como, por supuesto, desde el momento que se trata de tipografías aumentando el tamaño de las mismas. Eso sí, en este caso tendrás que aumentar, por supuesto, el tamaño del cuadro de texto. Y, para terminar, exportar a PDF y me gustaría poner también e importar porque no solamente puedes exportar a PDF. Vamos por partes. Lo primero de todo, has hecho unos apuntes maravillosos en Freeform que tus colegas, tus alumnos, tus compañeros te piden de rodillas. Bueno, pues es tan sencillo como exportar este documento que tienes maravilloso a PDF. En este desplegable puedes saber cómo la última opción, perdón, penúltima opción, es exportar como PDF. Aquí se abrirá el menú típico para poder hacer una exportación y enviarlo, pues, por correo electrónico, guardarlo en tus archivos, abrirlo incluso en aplicaciones terceras o lo que quieras. Lo mismo exactamente en Mac. Pero que sepas que también puedes importar PDFs de tal forma que el documento queda integrado en este Freeform. ¿Cómo? Pues, una vez más, tan sencillo como arrastrar. Fíjate, aquí tengo un PDF que sencillamente arrastro para aquí y aquí lo puedes ver cargado dentro del documento, que simplemente con hacer doble clic nos dará la oportunidad de ver el documento en cualquiera de los puntos en los que nos encontremos. Una vez más, ya ves que arrastrando solucionamos mitad de nuestra vida en Freeform. Bueno, pues, estos son los 10 primeros tips y trucos. Por favor, por supuesto, si crees que hay alguno que sea mucho más interesante y que debamos de conocer, no lo dudes, compártelo. Bueno, pues, hasta aquí lo dicho. Si tienes algún tip que quieras compartir, ponlo en comentarios y lo compartiré con toda la comunidad. Te leo. Hasta el próximo vídeo. Chao.